Bueno, nuevo bloque de Salta en la Noticia. ¿Qué haces? Todo bien. Tengo visitas. Semana difícil, ¿no? Semana de mucho trabajo político y de mucha incertidumbre. Entonces eso lo genera toda la sociedad, digamos. Sí, sí. La verdad con ganas de que termine esto y tengamos un nuevo presidente el próximo domingo de la noche. A ver. A ver, la gente indecisa. Sí, seguramente. La verdad que debe haber mucha gente indecisa porque son dos modelos de país totalmente distintos. Eso hace que la gente esté pensando su voto, meditando. Y porque hay mucha gente que las opciones que quedaron en este sistema que es republicano y que así está dado, no lo debe estar convenciendo demasiado. Digamos, hay gente que votó otras fuerzas políticas y es absolutamente entendible que no tenga convencimiento por ninguna de las dos personas que quedaron, ni por Milley ni por Massa. Obviamente que, como militante de Massa, creemos sin ninguna duda que es el más preparado para ser presidente de la Nación. Y la verdad es que ha demostrado Milley en el último debate que no tiene conocimiento de lo que es el funcionamiento del Estado. Y es, en un país en crisis, una persona inestable para manejarlo, me parece que es absolutamente peligroso. Por ende, creo que la gente debe inclinarse por Sergio Massa, que además mostró que tiene la capacidad para administrar este país en esta situación como estamos. La verdad es que Milley le ha mostrado un desconocimiento total del Estado. No sé, yo pensaba esta mañana, por ejemplo, en comercio exterior, algo tan importante. O sea, no veo al gringo Constantini yendo al chino de acá a la vuelta para preguntarle que se comunique en chino mandarín a Beijing para ver quién le quiere comprar un camión de soja. La verdad es que parece ridículo plantearlo así, pero está planteado así como lo planteó, cree Milley. Lo que pasa es que por ahí yo creo que Sergio Massa, que en esto tiene un montón de peleas en el lomo, fue muy inteligente en este último debate. Fue inteligente, no en este último, vino creciendo después de las elecciones, vino creciendo Massa de una manera tremenda. Y por ahí lo acorraló a Milley, en lo mejor que sabe hacer Milley creo que es economía, y sin embargo en lo mío ahí le sacó ventaja a Massa. Sí, bueno, eso más allá de la estrategia que cada uno llegó al debate y obviamente las capacidades, pero esas capacidades también se ven en el desconocimiento del Estado. O sea, entiendo que la sociedad no entiende lo que es el GDE. El GDE, para que la gente sepa, es el trámite por el cual, el mecanismo por el cual se transmita todos los expedientes del Estado. Cualquier organismo nacional para hacer un trámite desde el pedido de un kilo de yerba hasta que el presidente te conteste una noticia a través de ese sistema. Y esto entiendo que no lo puedas conocer vos, la gente, pero alguien que pretende administrar el Estado debería conocer. Claro, el común de la gente por el que no lo conoce. Exactamente. Y después otra cosa también me parece que está rozando Milley lo que son la democracia, digamos. Ya estar diciendo hoy, cuando nunca hubo en la Argentina fraude, porque nunca hubo una denuncia de fraude, estar atajándose para que esto pase como pasó con Bolsonaro en Brasil, o como pasó con Trump con la toma del Capitolio, es absolutamente peligroso. Yo no creo, no quiero eso, digamos. Un presidente, el que sea electo, tiene que tener el respaldo popular y la claridad de que fue una elección como la va a ser seguramente Limpia el domingo. Y por otro lado, me parece que los saltences también, digamos, reivindicar a Margaret Thatcher es un tiro al pecho para los argentinos. Y para los saltences más. Yo le quiero decir a los padres, que seguramente lo saben, pero que le transmitan a sus chicos. Acá, Walter Almirón, un soldado, murió en el Belgrano por una orden de asesinato, porque eso fue lo de Margaret Thatcher. Margaret Thatcher fuera de la zona de exclusión, iba al Belgrano, le tiró un misil y ahí murió un saltense. Murieron 323 argentinos de los 634 que murieron en Malvina y murió Walter Almirón. Y no sirve simplemente ir a la Hipólito Yrigoy y al nombre de su calle a hacer una vez al año una conmemoración, que está muy bien que se haga, pero también hay cosas que los saltences nos tienen que doler y no podemos reivindicar a Malvina. Y los pibes que en la cancha, o cantábamos hace un año, en ocho meses, los pibes de Malvina que jamás olvidaré, bueno, reivindicar a Margaret Thatcher es tristísimo. Es lo mismo que el radicalismo. Yo le digo a los radicales, de Alfonsín ha dicho cualquier cosa y la verdad que uno puede decir, Alfonsín puede estar de acuerdo o no puede estar de acuerdo, pero para el sentimiento de los radicales. Es como si a nosotros los peronistas, como lo han dicho muchas veces, nos dicen, Eva Perón es una puta. Y lo ha dicho muchas veces, pero nos ofende y no podemos avalar eso. Es decir, yo creo que el radicalismo también va a optar por una opción democrática que es Sergio Massa y se los pido que opten por esa opción democrática que es Sergio Massa. Yo creo que la verdad es que la inestabilidad emocional más nos preocupa de Milley. Entonces me parece que no está preparado sobre todo, ha hecho, como vos decías, un avance enorme en la política, porque en dos años llegar hasta acá habla realmente de que nosotros, los que estamos a gobernarnos, hicimos muy mal las cosas para que esto pase. Eso es una mea culpa que debemos hacernos, sobre todo los peronistas, que una vez más venimos a pedirle el voto a la gente y la verdad que no le hemos dado la respuesta, pero les quiero decir también a la gente que siempre se puede estar peor, que absolutamente siempre se puede estar peor, que no se puede hacer un salto al vacío, que le pregunten los pibes cuánto valían las tarifas de luz, que desregulizar el mercado significa pagar el doble o el triple de tarifas. Y además los saltenses, a ver, ya lo he escuchado al intendente acá, y esto no hay que ser muy inteligente para saberlo, dependemos absolutamente de la coparticipación del gobierno de la provincia de Buenos Aires, que a su vez depende de la coparticipación nacional. La provincia de Buenos Aires aporta el 42% al PBI nacional y recibe el 21%, y de lo que factura, lo factura en ingresos brutos, que es de la actividad económica. Si se cae la actividad económica por todo esto de barajuste, de falta de capacidad para gobernar el país, la provincia se va a ver afectada. Y las obras que se hicieron en salto las hizo el gobierno nacional, o las está haciendo el gobierno nacional, y está haciendo el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Obviamente con la gestión del intendente. Digo, pero los recursos vienen de ahí. Lo escuché con lógica decir al intendente, en este mismo programa creo, que no podemos parar lo que se está haciendo en salto, porque la verdad es que si Maza no es presidente, y se cae la recaudación en la provincia de Buenos Aires, vamos a estar complicados en el pueblo, incluso para los salarios. Es decir, este pueblo es un pueblo maravilloso y de avanzada, y con mucha actividad económica, pero dependemos absolutamente de la coparticipación. Entonces me parece que debemos ser en ese sentido también inteligentes. Tenemos un montón de motivos saltenes para no votar a mi ley. Primero lo que acabo de decir, la coparticipación, habernos afectado en nuestro orgullo en la muerte de un saltense, que fue Malvinas, eso no lo podemos olvidar. Y también tenemos que pensar que, a ver, son las dos opciones que nos quedan, y hay que tener responsabilidad democrática y hacernos cargo de eso. Y mira, otra cosa más, otra de las medidas es los clubes de fútbol. A ver, yo no, el trabajo que hacen los chicos de Villa Italia, por ejemplo, el Club Villa Italia, que la abonan a pulmón, que están tratando de conseguir la camiseta, que vos no sabés más que nada. Que juntan 500 pibes. Juntan 500 pibes. Vos imaginás que ese día, ese club es de los socios, imagínate que venga un día un tipo de estos sinvergüenzas que venden IVA, y que hay muchos, y que son ricos, y andan por nuestras calles, y les quieran comprar el club de fútbol. Y la verdad es eso, la verdad es que, porque siempre nos dicen los políticos, los políticos, pero acá... Lo que pasa, vos fíjate, a nivel de Europa, los clubes tienen dueños, son sociedades anónimas, pero es otra movida. Creo que el club de Europa nunca llegó a ser una sociedad como es la nuestra, aquí en Salto o en cualquier lugar de la Argentina. Los clubes nacieron como clubes de barrio. Y para contención social, el laburo que hace, vos decís, 500 chicos en Villa Italia. El laburo que hace, y hablo del club Villa Italia, como puede ser defensores, compañía o cualquiera de los clubes, alumnos, lo que fuere, digamos, y los que hay en miles del país. Lo que pasa es que la diferencia, por ejemplo, compañía, sport, defensores, tienen 100 años, digo, Villa Italia tiene 10 años. Incluso tienen personería jurídica y demás, cosas que todavía le faltan tramitación a los pibes, porque hablo permanentemente con Ricky Gaspar, que ha pedido cosas y demás. Y a veces están flojos de papeles porque, digamos, en el laburo del pibe no puede estar la parte administrativa. Digo, yo pretendo que los clubes, bueno, lo ha hecho, lo hicieron todos los clubes grandes también, incluso ha sacado un comunicado independiente, que es un club dirigido por alguien de la oposición. Por Grindetti, que es de la oposición. Así que, no sé, me parece que yo, primero no tiene la capacidad, y segundo las políticas que quiere implementar, la verdad que son lapidarias para nosotros, para nuestro pueblo. Lo que sí veo, por ejemplo, que la parte más inteligente, Sergio Massa, fue que se alejó de Cristina Kirchner y de Máximo Kirchner. Yo creo que el peronismo nunca tuvo dos líderes, siempre fue verticalista y como un líder, y que hubo un tiempo que fue el kirchnerismo que duró 20 años, dicho por el propio Néstor Kirchner. O sea, busquen un video de 2003, y este es un proceso político para 20 años. 2003, 2023, con su gran capacidad y su inteligencia, lo vio así, lo proyectó en el futuro. Y ahora me parece que viene una nueva etapa, y que seguramente será de unidad nacional, que es algo inédito para la Argentina, y que creo que es lo que necesitamos, que lo va a encabezar Sergio Massa, Sergio Massa, en todos los lugares que estuvo, nunca tuvo, tiene su propio espacio, que es el nuestro espacio, que es el Frente Renovador, digamos, no es que es como Alberto, que viene sin nada, sin estructura, viene con su propio partido político, a una estructura mayor, donde convergemos los kirchneristas, todo el peronismo, y ojalá, y seguramente va a ser así, sea un gobierno de unidad nacional, con radicales, con peronistas, con intransigentes, y con los que fuere, que aporten lo mejor, porque la verdad que en este sistema que tenemos hoy, hemos fracasado. Esta democracia está hoy en riesgo con una persona que está desequilibrada mentalmente, creo, pero sobre todo el riesgo está porque la democracia no se puede dar los antídotos. Yo te iba a preguntar eso, hoy Massa es el presidente. Bueno, hoy está cumpliendo un rol de ministro de Economía, candidato, etc. Es que está desaparecido, no tenemos presidente, vos dijiste recién, está desaparecido Alberto Fernández. Estamos en un proceso de eleccionario y cada partido tiene su estrategia, digamos. Yo creo que, indiscutiblemente, ha tomado, hace un año atrás, en agosto, el gobierno estaba para irse, digamos, lo dice todo el mundo, y Massa tomó esta situación económica desastrosa en la que está el país y fue mejorando como se pudo, con la sequía y con todas esas cosas que ya la gente lo sabe. Y aún así, este mes, con altísima inflación que tenemos, que es un disparate, pero bajó a 8,3 de 12 y ojalá se mantenga el tiempo y eso es porque tomó las riendas del Estado. Pero además tiene un conocimiento del Estado. Yo creo que, mirá, Trato, yo creo que el ejercicio que deberíamos hacer es si uno tiene una empresa en convocatoria de acreedores como está la Argentina y te vienen dos personas con su currículum a decirte, a ver, yo quiero ese trabajo, ese puesto que es nada más y nada más el presidente de la República. El domingo fueron a la entrevista de trabajo, vimos la entrevista de trabajo en vivo y bueno, yo creo que no hay duda que el gerente para esa empresa es Massa. Es buena. O sea, digamos, honestamente. Sí, sí, es muy buena. Me parece que es tan simple como eso. Nosotros no lo podemos desentender en nuestro gerente que es el presidente de la Nación. Pero bueno, no va a ser fácil. La gente sigue estando indecisa porque lo vivimos cuando hicieron las PASO, el voto bronca fue lo que lo llevó a Miley hasta donde estaba. Sin duda. Después posiblemente la gente repensó o escuchó y bueno, Miley bajó, tal vez así que Massa termina ganando, Kicillof gana la provincia. Entonces hay cosas que la gente empezó a dudar. Y hoy, después de lo que pasó el domingo, la gente tiene más dudas que antes, vos sabés, para mí, ¿eh? Porque yo charlo mucho, vos charlas mucho con la gente. La gente grande, fundamentalmente, Dani, tiene dudas de lo que puede pasar. Miedo a cambiar, a pesar de que está mal la gente, tiene miedo a votar por Miley y también tiene miedo a votar por Massa. Porque ellos están diciendo, estamos muy mal y este señor Massa nos dice que siendo presidente va a intentar arreglar. No lo va a poder arreglar hoy, mañana y pasado. Nadie va a hacer eso. Va a llevar un año, dos años para poder acomodar un poco las cosas. Pero la gente grande, fundamentalmente, muchos jubilados, tipos de medada, 60, 65 años, que están dudando, como nunca dudaron para votar. Bueno, yo creo que la gente grande, los jubilados, saben que este gobierno le dio los medicamentos gratis, las moratorias previsionales, los créditos, etcétera, y que hay una previsibilidad en eso. Massa trabaja con los jubilados, históricamente trabajó con los jubilados, tenía 28 años cuando dirigía la ANSES, y por ahí la gente no se acuerda, pero nosotros sí, antes para jubilarte, antes de Massa, tardabas dos o tres años para juntar las planillas de aportes. Hoy creo que en 30 días te jubilás. Hubo un avance y en todo lo que hizo fue exitoso. Y por supuesto que hay muchas cosas para hacer. También la realidad es que nos toca una situación muy complicada, pero ustedes imaginen renegociando la deuda externa a Milley o en Naciones Unidas cuando escuche murmullo y se enoje porque a alguien le tose. O sea, la verdad que, honestamente, no tiene la capacidad para esta situación tan gravosa que vos describiste, pero justamente para una situación tan complicada es necesaria una persona con experiencia y que además una persona que pueda hablar con todos los sectores políticos. Si algo le ha criticado a Massa es que hablaba con uno o con otro, pero eso es parte de la política. En la política. Vos fijate en quién se está respaldando ahora. En alguien que hizo muy bien las relaciones de exterior, que fue Mauricio Macri. ¿Milley? Milley. Bueno, no sé cómo es ese respaldo y parece que eso es mezclar el... También, pero en una entrevista que yo escuché anoche con Trevuc en América, él sigue sosteniendo y creo que es cierto que Macri hizo muy bien la política exterior de Argentina cuando estuvo. Bueno, la verdad es que yo creo que Macri hizo muy mal la política interior entonces porque de hecho no pudo ser reelecto y ni siquiera llegó a segunda vuelta. Sacó 19 puntos de Alberto Fernández. Y eso porque el pueblo argentino por suerte ya no come más vidrio y no se le vende más espejos de colores. O sea, Macri no se endeudó como nunca en la historia del Fondo Monetario Internacional su mayor empréstito. 22.000 pymes se fundieron en la época de Macri. El empresario pyme lo sabe y hoy por hoy el Banco Provincia hay 2.000 solicitudes diarias para pedir créditos para las pymes porque lo que más adquiere es la producción y el trabajo y me parece que no es justamente un buen apoyo de Macri porque además no se sabe qué van a hacer. hace una semana decía yo la escuché a Patricia Bullrich y decía Pero creo que por eso mi visión era hacia otro lado. Como el Bodecino está preparado para hacer lo que iba a hacer con la política exterior si se llevarlo a Macri que es un tipo que hizo bien la política exterior por eso te digo. Yo lo creo que en la Argentina en una persona como Milley tan irascible y sin falta de preparación no puede ser centrarse en el sillón de Rivadavia por más que atrás tenga el respaldo que sea porque la verdad es que Macri dice que va a hacer lo que hizo pero más rápido y lo que hizo fue muy mal lento imagínense rápido la gente que va a quedar en la calle porque el peronismo tiene muchísimos muchísimos errores pero siempre con la gente adentro y los contiene y los apoya de la forma que está en esta situación del país la verdad es muy delicada como para semejante experimento y le digo a los chicos sobre todo a los padres que le hagan ver la película argentina en 1985 es una discusión que ya estaba dada saldada y estamos retrocediendo 40 años estamos retrocediendo avalando a genocidas y eso la verdad que en la Argentina no tenemos que el orgullo argentino está ahí nosotros la verdad que no sé te podría nombrar un montón de barbaridades como por ejemplo privatizar aerolíneas aerolíneas nos trajo las vacunas aerolíneas repatrió a los judíos en la guerra imaginen esa situación digamos el Estado el Estado tiene que ser más eficiente tiene que ser más transparente todo lo que vos quieras ahora tiene que existir porque es es lo que nos sostiene y la verdad que en esa jugada de a ver qué pasa por las dudas vamos a perder los saltenses la coparticipación que te decía y vamos a estar en problemas financieros sin ninguna duda pregúntenle al intendente cómo se financia el pueblo de Salto y si no van a tener que aumentar las tasas les digo en el 500% para que puedan pagar los sueldos municipales y olvídense de la obra y no es una campaña de miedo el intendente tiene el manejo del municipio y sabe absolutamente lo ha dicho en este programa que es una escala de gobierno nacional gobierno provincial y gobierno municipal es lógico que es así así que entiendo el enojo pero ojalá podamos ver que no sé si a mi criterio es el mejor para el que piense que no es la opción más viable la de Sergio Massa el domingo en las elecciones y también creo que en eso también el pueblo de Salto los radicales también lo van a entender en el sentido de que podamos tener un gobierno de unidad nacional me parece que la grieta es un negocio para 10 o 15 periodistas que hacen fortuna con esto y el resto de los argentinos no la estamos pasando bien por culpa de la grieta hay que cerrarla y definitivamente el que cierra la grieta es Sergio Massa gracias no, a vos Tato bueno el agradecimiento como siempre Dani que la gente vote es fundamental vayan a votar por supuesto porque mucha gente se va a votar en plan no, vayan a votar que vayan y voten que se llueve la democracia hay gente que murió por esto si, seguro pero bueno yo creo que se puede que se puede todavía que podemos sacar delante del país así que bueno son las dos opciones gracias por la charla nos vemos la semana que viene nos vemos el lunes dale ya venimos vamos a votar no enseguida volvemos